Hey, ¿qué tal? Soy Enrique Santos, arroba Enrique Santos en Twitter. Quiero compartir con todos ustedes la sensación del momento de este muchacho que es un prodigy, es increíble el talento que tiene este niño. Miren esto. Le voy a hacer competencia a este muchacho. Ya verán que también estoy listo para el NBA. Casi, casi. Puedo hacer, hermano, mira. Puedo hacer. Puedo hacer. No sé qué. Puedo hacer. Puedo hacer. Hace falta que alguien me lo aguante. Espérate, vamos a hacer esto. Ahora sí, porque está a mi altura. ¡Sí! ¡Gracias!